En estos momentos de tantas cosas, de este momento tan cruel que vivimos en la Argentina, recuerdo la pretensión primera de hacer un programa de radio que refleje la realidad de América Latina y el Caribe. A vos, patria, intenta llevar un informe semanal de nuestros pueblos. Está claro, tenemos un destino común y así lo demuestra nuestra historia. Ahora bien, hay un hilo grueso que nos une a todos, que nos aplasta, nos reprime, nos mata, y es el imperialismo norteamericano. País por país, la injerencia y su intervención es brutal. Si no es por las armas, es con el Fondo Monetario Internacional. Hombres y mujeres se han levantado en lucha, decenas de miles han entregado su vida enfrentando al opresor. En nuestra historia de reciente, de ditaduras, ditaduras fascistas, de genocidas, que han cometido secuestros, miles de presos y torturados, exiliados, y pueblos hambriados. El ejemplo de lucha hoy está más presente que nunca. Uno de esos hombres fue Jorge García, pajarito. Mañana, mañana harán dos años que se nos fue. Tupamaro, preso político, frenteamplista, escritor, restaurador de antigüedades, columnista radial, apasionado por la historia, lector infatigable, un amigo y un compañero imprescindible. Él fue parte de los miles de anónimos que lucharon y lucharán por un mundo mejor. Generoso, de convicciones firmes, provocador de ideas. Este cronista le da las gracias a la vida de haberlo encontrado en el camino. Fue de nuestros primeros columnistas, esclarecedor de realidades, su amistad me ha marcado para siempre. Sin duda, una parte de mí se ha ido con él. Las izquierdas han perdido un imprescindible. Hasta siempre, pájaro. Con un amanecer de rabia contenida, la tierra estremecida se ha vuelto a pronunciar un puñadito apenas de huesos malheridos empujan hacia el cielo gritando estoy acá. Papá, ¿quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Papá, ¿su voz? Se puede presentir la piel, la voz, la carne, la tierra nunca olvida y clama por verdad. Son miles los abrazos que arañan el cemento, que remueven la loza, que escarbanen la cal. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Mamá, ¿su voz? Un puñadito apenas de huesos malheridos que un pincel acaricia en lugar de limpiar. Se asoman a la fosa los astros conmovidos. Hoy tiemblan los cuarteles y tiembla un general. Agus Patria. Martes 1720. 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 Martes 1720.